Muchas gracias al Instituto de Estudios Financieros y a Damián, creador por la invitación y a la Bolsa de Barcelona y a todos ustedes por su asistencia. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de renta baneable europea. Voy a empezar hablando un poco, haciendo una pincelada a los datos macros o las perspectivas o cuál es la situación actual macro. Sí que es verdad que los datos macroeconómicos a nivel mundial son bastante positivos. Estados Unidos crecerá este año alrededor del 2,8% gracias en parte al impulso fiscal de Trump. De cada año que viene hay cierta ralentización, pero seguirá creciendo por encima del 2,5%. En Europa, en los últimos datos, quizá en el último mes, pues muestran cierta desagradación. Para nosotros nada preocupante, pues se deben quizá al excelente crecimiento que tuvo el año 2017 y crecerá alrededor del 2,1% para este año y quizá ligeramente por debajo del 2% en 2019. Decir que la Bolona, estas tasas de crecimiento, pues son muy cercanas al potencial, o sea, mucho más, la Bolona no puede crecer. En cuanto a la inflación, sí que es verdad, y lo vimos la semana pasada con la FED, de que está repuntando en Estados Unidos y se está acercando a ese nivel del 2% que tienen como objetivo. Es verdad que hay cierta presión en salarios, pues como hemos visto antes, nos ha enseñado una gráfica, José Ignacio, pues están en prácticamente pleno empleo, la tasa de paro en Estados Unidos está por debajo del 4%. En cambio, en Europa, pues la inflación aún está lejana de considerarse nada preocupante. En este entorno, destacar pues el crecimiento de los beneficios empresariales. Tanto en Estados Unidos como en Europa, pues vamos a tener este año y el que viene, previsiblemente, pues un crecimiento de beneficios importante. Estimamos a tasas en Europa por encima o cercanas al 10% para los próximos dos años. Emergentes, quizás Xavi después nos hablará más de ello, pero son zonas que crecen por encima alrededor del 5% en los próximos años, a pesar de ciertas tormentas, lo que hemos visto recientemente, como en Turquía o Argentina. Y el tema del petróleo, sí que es verdad que ha repuntado el precio en los últimos meses y lo tenemos en las tasas más elevadas del último año y pico. Y sí que es verdad que elevará temporalmente a la inflación, pero no ha de ser muy preocupante. Además, esta semana, viernes, hay reunión de la OPE donde creemos que es posible que aumenten parte de la cuota y los últimos repuntes, pues quizás han debido a los problemas que está teniendo Venezuela en el bombeo y a ese fin del acuerdo de Estados Unidos con Irán. Solo un dato, si miran el año pasado en esta época, pues el petróleo hizo mínimos en euros y prácticamente ha doblado el precio en euros en los últimos 12 meses. Como riesgos principales que vemos, pues hay uno clarísimo que es el riesgo de la política proteccionista de Estados Unidos, que no solo es un proteccionismo contra China, sino lo que sorprende más es también con sus tradicionales socios europeos. Y recordar que el proteccionismo lo que hace a medio plazo es desacelerar el crecimiento global y incentiva un uso menos eficiente de los recursos. Otro de los riesgos sería la crisis italiana que hemos vivido a finales de mayo, pero bueno, yo creo que la crisis italiana, a pesar del tema de las elecciones y los partidos políticos de la coalición que ha salido, yo creo que la mayoría, la voluntad de la mayoría de italianos es no salir de él. Bueno, pues recomendaciones de oportunidades de inversión. Yo les adelanto que lo que recomendamos es invertir en renta variable. Creemos que la renta fija está en una burbuja y lo siento Ignacio, pero realmente después de un ciclo tan expansivo que ha tenido y ha sido uno de los mejores activos en los últimos años, con los niveles y sobre todo desde el punto de vista del euro estoy de acuerdo con invertir en el diez años del tresor y americano es una buena inversión o puede ser una buena inversión. Siempre desde el punto de vista norteamericano. Para un europeo tienes un riesgo dólar y para un inversor conservador yo no sé si puede soportar la volatilidad que puede tener el dólar. Yo allí no me atrevo a hacer previsiones de cuál va a ser la evolución del euro dólar. Y en cuanto a renta variable sí que focalizaría o recomendaría pues invertir más en Europa. ¿Por qué Europa? Quizá porque Europa está en una situación más cercana, más temprana en el ciclo que en Estados Unidos. Vemos en Estados Unidos donde los márgenes empresariales están prácticamente en máximos. En cambio en Europa los márgenes aún están en niveles muy bajos y están mejorando. Vemos y comentábamos esta mañana con algunos tertulianos que muchas empresas están incrementando el CAPEX. Hay más inversión en Europa porque las compañías ven que hay demanda. Incluso en Europa, en Alemania por ejemplo, hay sectores que no pueden atender toda la demanda que tienen y pues están en un ciclo inversor en un CAPEX de expansión pues importante. Luego está el tema de crecimiento de beneficios. Nosotros preveemos que los beneficios en Europa van a crecer alrededor del 10% para los próximos dos años. Y por último, las valoraciones. Las valoraciones en Europa pues están mucho más bajas que en Estados Unidos o incluso que en algunos países emergentes. La verdad es que en EDM lo que hacemos es seleccionar compañías. Más que recomendar sectores de inversión a medio o largo plazo, pues lo que hacemos es, tenemos como un decálogo o un checklist que le llamamos y queremos compartir con ustedes, tenemos en pantalla. Esto es lo que pedimos o lo que miramos a la hora de invertir o seleccionar una compañía. Primero, que sea un negocio fácil de entender. Hemos de entender cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, en qué sectores está presente, qué productos venden. Luego es muy importante, qué barreras de entrada y de salida tiene. Para nosotros es una ventaja competitiva, para muchas compañías, con altas cuotas de mercado. A veces una tecnología puede ser una barrera de entrada o de salida. Muy importante también la visibilidad que tiene el negocio. Compañías con carteras de pedidos altos o negocios con mucho ingreso recurrente, pues nos gusta. El balance es clave. Mirar el balance de las compañías, un balance sólido. En general nos gustan compañías con poca deuda, excepto en algunos casos, muchas veces, algunas compañías, como por ejemplo Grifols, hizo una adquisición que fue transformacional para ella y se endeudó, de hecho tiene unos buenos calles que brinden bastante bien, pero que fue transformacional para la empresa. Luego también muy importante, la rentabilidad. Nos gustan compañías que crezcan, pero que crezcan de manera rentable y que su rentabilidad del negocio y del capital empleado sea elevado. También es muy importante la calidad de los directivos. Nosotros no invertimos en una compañía que no hayamos visitado antes el management. Y muchas veces es una ventaja competitiva. Esto va unido también al management a negocios familiares. En general tenemos en las carteras muchos negocios con alto componente familiar. ¿Por qué? Porque tienen una visión más a largo plazo del negocio. No están tan pendientes de la publicación trimestral. Y luego tenemos menores costes de agencia. No se preocupan porque los costes estén bien contenidos. Buscamos compañías con crecimientos de beneficios elevados. En general intentamos que sean por encima del 10%. Porque vemos que a largo plazo, invertir en una compañía cuyo beneficio crece, la cotización la acompaña. Y luego veremos un ejemplo de ello. Este crecimiento de beneficios ha de venir acompañado con generación de caja. No nos sirve solo que el beneficio contable crezca, sino que se vea reflejado en la generación de caja. Y por último, la valoración. Es muy importante a la hora de entrar en una compañía seleccionar el precio correcto. Y como decimos, no siempre una excelente compañía es una buena inversión. En definitiva, lo que buscamos es selectividad y visión a largo plazo. Como ejemplo de visibilidad y crecimiento a largo plazo, hemos puesto un gráfico donde muestra en azul, en oscuro la línea, es la evolución del precio, en este caso de la compañía Inditex, desde que salió a bolsa. Y en el área gris muestra la evolución del beneficio por acción de la compañía desde que salió. Y si vemos, pues el precio o la cotización a largo plazo recoge esta subida de beneficio. En general, cuando el precio acelera el crecimiento y sube demasiado, pues sería una señal de venta. En cambio, pues las últimas trudencias que tuvo el valor después de publicar el resultado de 2017, que tuvo una corrección fuerte, pues hemos aprovechado para implementar la posición en un valor que creemos que será uno de los ganadores en la próxima época. Y por último, pues aquí un poco recoger unas ciertas compañías que tenemos en cartera y que están desordenadas en la transparencia, pero bueno, que muestran ciertas tendencias que tienen ciertos nichos de mercado con un cierto crecimiento estructural. Hemos puesto, pues por ejemplo, como cuotas de mercado, la compañía Grifos, que es uno de los tres players dentro del sector de hemoderivados. Está integrada verticalmente y es un sector de nicho que crece anualmente entre un 4 y un 5% la demanda y es uno de los tres líderes como yo. Tiene fábricas en Estados Unidos y aquí en Pared del Vallés y bueno, pues una de las compañías catalanas más grandes. Otro de los temas de macrotendencia es que seguimos el envejecimiento de la población y aquí podríamos unir todo el tema de compañías relacionadas con la salud. Hemos puesto como ejemplo una compañía que tenemos bien ponderada en cartera, que es Poloplast. Es una compañía de Alesa, familiar también, que hace productos médicos para tratar ciertas condiciones crónicas de sus pacientes. Básicamente hace ostomías, que son bolsas con una tecnología elevada para disfunciones intestinales y la compañía tiene una cuota de casi 40% en este segmento. También hace productos para continencia, con una cuota del 40% y luego tiene otros segmentos como la urología o el cuidado de heridas. Aquí tendríamos los drivers, no solo el envejecimiento de la población, sino el acceso a la sanidad que hay cada vez más en los mercados emergentes. Como digitalización hemos puesto el ejemplo de Daso System, que es otra compañía familiar de la familia Daso, que es el líder mundial en software 3D que cubre todo el ciclo del proyecto, desde el diseño hasta la fabricación y está presente en muchísimos sectores como el aeroespacial, el sector automoción, industria, etc. Como consumo en emergentes ponemos de ejemplo Unilever, donde tiene marcas conocidas como Frigo, Magnum, Hellmann's, hasta productos de higiene como Rexona o Axe, y donde el 60% de sus ingresos provienen de mercados emergentes. Luego hay una tendencia muy interesante que es la externalización de servicios. Las compañías cada vez se centran más en lo que es su core business y el resto, que no da mucho valor añadido, pues los externalizan. Y Elis, que es una compañía francesa que se dedica al alquiler de ropa blanca y uniformes de trabajo y servicios de lavandería a restaurantes, hospitales, hoteles, etc. Como otra tendencia es la urbanización y todo el tema que va unido al transporte dentro de las ciudades, ponemos a CAF, que es una compañía del norte de España, el Mesaín, y es uno de los fabricantes de trenes y tranvías con mayor presencia en el mundo. Y por último, como mejoras de productividad, aunque está un poco burrido, tenemos a Cia Automotive, que es una compañía industrial de componentes de la automoción. Es un Tier 2, eso quiere decir que ellos fabrican componentes para los fabricantes de automóviles y para los Tier 1. Es una compañía con más de 90 fábricas en todos los continentes y, por ejemplo, en los últimos años, ha sido capaz de más que lograr el beneficio gracias a su continua mejora de procesos y eficiencia. Pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias.